saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí trayéndoles este videíto bastante especial bonito chunguito este chusquito y este vídeo como pudieron ver ahí en la descripción se trata de un unboxing un unboxing de pues una caja misteriosa de amazon prime qué es lo que tendrá adentro no lo sé sospecho tengo mis sospechas esta es una caja nueve cita de agencia nueve cita de paquete traída por amazon amazon prime me llama la atención que traen muchos sellos de frágil frágil con tu fragilidad en esta ocasión no usaron las cintas originales de amazon prime usaron cinta canela no sé por qué supongo porque la han de verdad o le han de haber hecho alguna revisión o algo así no eso sucede cuando te revisan pero bueno aquí están los sellos de frágil sobre la cinta canela que indica que bueno es original también a los sellos sobre la cinta canela en mil eso quiere decir que está sellado miren todos los sellos todos los stickers de frágil están sobre la cinta o sea que eso significa que bueno es una caja misteriosa original 100% original no fake 100% real no fake aunque así está bien rara eso lo hace aún más misterioso bien en esta ocasión como en otras unboxings me acompaña aquí el cuchillo mágico este cuchillo mágico abridor de todas las cajas misteriosas de amazon friends voy a empezar a romper los sellitos de la cinta de canela que por cierto ayer estuve viendo el box el boxeo y boxeo el canela y perdió perdió el canela y luego salió diciendo que él sentía que no había perdido pero bueno será el sereno pero ya nos quedó claro de que no la hace pues si le echaron puedo costar y ahora que la echa en uno bueno no le sirvió ni para la ranking pero así es el box que es esto pobre cuchillo está todo ah caray está todo golpeado esto eh ahí está la caja está vacía que es el misterioso de amazon friends y trae sí efectivamente mal empacado pero trae un pomoca eso se llama bubble grabs bubble grabs que son un papel de burbujas este es el amortiguador este es el amortiguador y miren creo que me está en esta caja misteriosa de amazon prime andele eh abuelita tus chanquilitas ah era nuevecito de agencia nuevecito de paquete está medio mugroso no sé por qué se los enseño se trata nada más y nada menos ahí está el sello de de el sello de el que está nuevo sello de garantía se trata nada más y nada menos que viborova pero esta es una edición especial que es tamarindo uno dos y tres 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 dice dulce bueno está en inglés dice dulce y ácido dices sweet and sour dulce y ácido viborova tamarindo dulce y ácido ahí está mira tiene ahí como algo mexicano y de hecho aquí abajo dice clásico sabor mexicano licor sabor de tamarindo hecho en polonia aquí dice aquí dice aquí dice hecho en polonia sabor mexicano edición especial ah esos son los tamarindos mira esos que se ven como son las hojas del tamarindo ese es el en el medio es el tamarindo y este pues es el que es un escudo nacional allá de que están arruindo en las ruinas en las ruinas de méxico vamos a probarlo vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo que te truene lejote déjate truene lejote voy a agarrar aquí si no ese huele no abre ahí está ya le rompí el sello ya truene lejotito ahí está el sello que es bueno es la válvula que solo permite la salida y no la entrada ah huele más chismarrín si huele a tamarindo uy uy emocionante sabor uy con hielo con hielo frappé y le pones esto y va a parecer un raspado de tamarindo un raspado de anís con pasas a ustedes les gusta el raspado de anís con pasas no 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 ay 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 transparente mucha pureza el olor es intenso a tamarindo artificial bueno tamarindo huele a tamarindo uno dos y tres 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 uno dos y tres uno dos y tres tamarindo uno dos y tres tamarindo uno dos y tres tamarindo aquí hubiera sido bien chido con un agua mineral ¿verdad? de manantial tampanchenco sí ¿por qué no? puede ser ¿quieren agua mineral tampanchenco o nada? así como va saluta 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 jaja 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 el primer trago siempre raspa ¿no? les platico eh es diferente densidad está como más denso Esa diferencia de la viboroba normal Tiene más densidad Si trae Está un poco dulce Se ve que trae un poquito de jarabe También un poquito De ácido Si sabe a tamarindo No está tan dulce Tan intenso, está pasable Esto es ideal para hacer algún tipo De coctel, de coctelería Que daría Súper genial Si tiene un sabor a tamarindo Huele y sabe a tamarindo Como dije antes Este estaría bueno tomárselo con hielo frappe Y se lo eches encima Así Ambre, bien rico Yo lo voy a seguir aquí disfrutando Creo que por allá abajo tengo un agua mineral Tampanchenko Para disfrutarlo Con hielo molido ¡Saluta! ¡Oh, oh! Sí, sí, sí Sabe Sabe rico Sabe bueno a dulce Pero no dulce Sino a acidito Está muy bueno Muy bueno Dice que trae 30% de alcohol por volumen O sea, trae menos Trae menos alcohol Sí, porque se siente más ligero No pega tan fuerte Eso es como para Disfrutarlo con alguna otra Con hielo o agua mineral Algo así Pero sí está muy bueno Nada más que sí Siento que Va a estar medio empalagocito ¡Saluta! Está bueno Bueno, pues ahí quedó el video De la Viboroba Sabor tamarindo Dulce y ácido Viboroba tamarindo Yo me despido No sin antes Invitarlos a que se suscriban a mi canal Por ahí está un rectángulo rojo Que hice suscribirse Píquenle ahí Para que aparezca la palabra suscrito También está una campanita De notificaciones Que les va a avisar Las ocasiones en que suba videos Que es diario Está una manita así Con un pulgar arriba Píquenle ahí Ese es el like Me gusta El like Píquenle ahí Y si quieren aportar algo Ahí abajo está la cajetilla de comentarios En donde ustedes pueden Escribir ahí todo lo que quieran Y yo después los leo Y les respondo Me despido Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego! Hasta luego ¡Bruscos! Tamarindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!